Por la situación, obviamente hay que redoblar esfuerzos porque mi sueño es terminar así, tengo más de 20 años en la selección y quiero retirarme jugando, no de golpe decir, bueno, ya mismo el último torneo no lo pude jugar por problemas en el hombro y de golpe decir, bueno, ya está, hasta acá llegué. Entonces, mi intención es luchar por un lugar y bueno, retirarme en un Juego Olímpico, ojalá se termine haciendo, como decís, está todo en el aire porque empiezan a tirar fechas, empiezan a tirar pronósticos y bueno, ojalá se termine dando y bueno, se me termine dando todo para poder estar ahí.